En los barrios, que es Emilio Mustafá, una persona muy comprometida con la lucha contra las adicciones, ayudar a las personas que están en situaciones complicadas en algunos de los barrios más marginales de Tucumán, en el Gran San Miguel de Tucumán. Escuchamos lo que nos decía. Parece que la próxima gestión se va a encontrar con una situación social con muchísima crisis, con una situación muy compleja en la vida cotidiana de las personas, más con las cuestiones económicas de la inflación. Se nota mucho la crisis alimentaria en los barrios, en los sectores populares, pero en general la inflación está trastocando la vida de toda la sociedad y me parece que es muy necesario poder fortalecer una política para dar batalla a eso. Y la falta de trabajo se está sintiendo bastante. Y con una inflación con este nivel, donde no puede garantizar la comida, genera no solamente esa desesperación del comer en el día a día, sino el impacto en la salud mental que eso genera. El otro elemento que también es una profunda crisis sanitaria, que hay que entender también los frutos de lo que fue la pandemia y estamos atravesando los efectos de la post-pandemia con lo referido a la salud mental. Otra problemática creo que también se va a encontrar la nueva gestión es la infancia. Una infancia muy vulnerada, esto que plantea inclusive el INDEC en Argentina, de seis niños en la pobreza, de diez, seis en la pobreza, y esto lo vemos reflejado en nuestra provincia, en los barrios populares, donde es impresionante la cantidad de niños que a veces hacen cola dos o tres horas esperando que le den un tupper de comida. Y el otro gran problema es la problemática del narcomenudeo y el consumo de sustancias, que se complejizó, que si bien algunas medidas que tomó este actual gobierno generó cierta expectativa en cuanto a abordar la impunidad de la venta en los barrios, pero si no va acompañado de una política integral en trabajar en la salud mental, fortalecer los procesos de asistencia en el CIPROSA, que está bastante debilitado en cuanto a la temática, y poder resolver la problemática de que hay muchos niños en consumo también. Entonces ese proceso puede generar una degradación, está generando una degradación de los vínculos comunitarios en los barrios. A mí me preocupa mucho la situación del narcomenudeo, porque se está dando un fenómeno donde estamos entrando en una etapa donde hoy los trans empezaron a ser como referentes barriales. Hay un proceso de legitimación simbólica en eso, y eso daña bastante el tejido social. Creo que es muy importante que la próxima gestión priorice la salud de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, buscando su bienestar, y no tanto mirar tanto el bienestar y la salud de los mercados. Bueno, escuchábamos ahí a Emilio Mustafá, psicólogo social, y una persona que tiene muchísimas...